Pero eso te digo, la gente que habla mal de uno, no es porque no me conoce. ¿Eso sabe quién lo dijo? Juan Arango. ¿Y quién tiene allí el trofeo del comisionado? El de Santa Bárbara del Zulia, Gerardo Parra. Porque mi papá tenía para darme un guante, pero no tenía para el zapato. El bebé va a pincharlo. No, no me pagó mal. Lo dicen después que yo me retire. Si no son los de verdad, están conmigo porque soy Gerardo Parra o por la pelota. El papel de las esposas es primordial. Mi mamá hacía rifa, vendía empanadas, para lograr un pasaje para yo ir a vejiga. Me falta ahorita un sueño por cumplir. Dos cosas antes de vacilarte este programa. Uno, esto es gracias a los patrocinantes que confían en nosotros. Y dos, si necesitas sus servicios o sus productos, no veas este punto. Dios mío, llegué a los Estados Unidos. ¿Y ahora qué hago? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Sabías que un carro es indispensable en este país? Y tienes que tener social para poder sacar tu permiso de trabajo, para sacar tu licencia de conducir, que lo obtienes después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio. Y que es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pagues tus impuestos al día. Y puedes tener tu propia empresa aquí en Estados Unidos sin vivir aquí. Puedes estar en otro país y cuenta bancaria. ¿Tú haces eso? No. Pero el CITAC, sí. Son multiservicios de hacer todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que ir a hacer tus cosas. Y son unos ángeles. Dime con quién pintas y te diré cómo te ves. Bueno, así no dice el dicho, pero es verdad. Es que hasta ahora no había conocido una compañía que se comprometiera con 5 años de garantía por pintar el exterior y el interior de mi casa o compañía. Ah, lo que buscas es un diseño personalizado, o pintar los gabinetes, o también lavados a presión de tu casa, garaje, piscina o cualquier otra superficie. Sí, todo está aquí. S&D Solution Campaign. La mayoría. ¿Necesitamos hacer envíos marítimos o aéreos de carga liviana o pesada para Venezuela? ¿O a veces no hay tiempo para hacer las compras y enviarlas? ¿O un almacén para tus mercancías aquí en USA? ¿Y que tu envío llegue a la mera puerta de tu destino? ¿No? Todas esas preguntas tienen una sola respuesta. Tú solo decide qué deseas enviar y nosotros nos encargamos de enviarlo de manera segura. ¡Brain Cargo! ¿Qué prefieres tú? ¿Que laven tu carro? ¿O que un equipo certificado por las mejores marcas y federaciones de detailing de Estados Unidos, con experiencia en autos, botes, gandolas y aviones, deje en tu medio de transporte reluciente, con productos de calidad y que tu vehículo se mantenga limpio por más tiempo? Ya sé tu respuesta. Yo también elegí. ClickWash. Ellos están aquí, pero también van a donde tú estés. ClickWash. Si necesitas rotular tu vehículo o tu negocio, hacer wallpaper o hacer paneles dimensionales con tecnología LED para tu marca, pull design son los indicados. Con tu conocimiento puedes generar dinero en este país. Immigration Institute tiene decenas de cursos para capacitarte en trámites migratorios. Lo aprendas a hacer y te capacita con abogados y profesionales. Aprende a hacer dinero con tu conocimiento con Immigration Institute. Aprende a hacer dinero desde tu casa. Bienvenido. No se compran, no se compran, no se compran con dinero. Yo creo que es algo que es talento, disciplina, humildad. La humildad tiene que ver para poder llegar a grandes ligas. La humildad tiene que ver en todos los aspectos. Si tú pierdes la humildad, diría yo, perderías todo. Familia, amistades, la vida. Perdéis todo en la vida. Así que para mí eso es primordial. Pero hablando de la humildad, ¿te ha pasado en algún momento que primero no tenías una condición económica como la que tienes hoy en día? Porque bueno, te lo ganaste a través de tu trabajo. Cuando fuiste creciendo, ¿te llegó a afectar el ego? La economía que tengo ahorita mía no es dinero. La economía para mí ahorita es la humildad que yo llevo cada vez y es lo que le pido yo a Dios siempre. Crecer más humilde, no crecer tanto en dinero. Porque es que a veces las personas me hacen amistades o quieren ser amistades por lo que tengo, por lo que he hecho. Y la verdad que eso a mí no me llena, no me llena. Tú me estás diciendo eso y esa es una pregunta que yo voy a quitar aquí el contexto que había escrito. Porque yo le venía diciendo de casualidad en el camino a mi esposa. Le digo que ha rechazo ese grande liga o que ha rechazo ser bastante famoso o tener también una posición privilegiada económica, ya seas empresario, lo que sea. Y muchas personas se le van a acercar a esas personas por solamente un interés. No, eso es cotidiano. Eso es el diario de nosotros. Pero es como te digo, yo personalmente, toda mi carrera he tratado de enseñarle o de dejarle saber a los fanáticos y a las personas más acercadas a mí que me quieran como yo soy. No es por lo que tengo, por lo que vaya a ser más adelante o todo. Yo creo que eso tiene más calidad de vida que lo que es el dinero y todas esas cosas. Y yo digo que la amistad se mantiene más. Por lo menos, aquí voy a poner un ejemplo facilito. Ahora que está el chino Jorge y muchos de ellos así. Yo estuve de niño en la casa de Jorge. Sin dinero y sin nada. Y la amistad se ha mantenido. Tenemos 34 años. Diría yo, tenemos 20 años de amistad. Y cada vez crece más. Antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita. Nos vemos. Suscríbete. Y eso vale mucho. Cuando tú me dices que estuviste en la casa de tus amigos, en la casa del chino, en la casa de tus amigos, ¿por qué tenías que estar en la casa de ellos? Porque yo soy de un pueblo, Santa Valora de Azulia. Ese pueblo a Maracaibo, en carro, hay aproximadamente 6 horas. Wow. Entonces, yo tenía que trasladarme hacia allá, aunque tenía dos tías. Siempre me quedaba con los muchachos que jugaban conmigo porque era más fácil. Como entrenábamos juntos y me llevaban en el estadio y íbamos a hacer todo juntos. En cambio, mis tíos trabajaban y tenían que perder trabajo para llevarme. O sea, no podías tener la comodidad de quedarte donde tú querías. Nosotras siempre fuimos una familia humilde en el sentido de mucho amor en la casa. A veces, mi papá trabajó casi 40 años en el INSEE. Si necesidades de escuchar el INSEE, era vigilante y pues, gracias a Dios, tuvimos las tres comidas. Había momentos que comíamos con chale dos. ¿Te acuerdas de algún momento? De hecho, nosotros dormíamos tres en un cuarto. A veces dormíamos en hamacas. Pero esos son momentos que yo, por lo menos, valoro. Y me lleno de orgullo en decirlo porque no me da pena. Pues esos son comienzos y etapas que uno va logrando. Y en realidad, en realidad, eso es lo que me llena. Eso es lo que me llevo y eso es lo que mantengo siempre. Porque no es decir, yo soy 12 años en Grandes Ligas. He hecho dinero. Soy campeón del Cere Mundial, sí. Pero todo viene de abajo. No es llegar. Es de abajo. Tú dijiste un punto de que es difícil que te vayan a aceptar en una casa porque no sabes si era malcriado o no. Eso es verdad también. Pero el punto también de tu familia. Tu mamá puede soltar. Porque yo estoy viendo que son gente de valores y ustedes son una familia como bastante unida en lo que estoy viendo por lo que tú me estás diciendo. Para ellas poderte soltar, para quedarte en la casa de cualquier persona porque también es una persona que conocías en esos tiempos y en esos momentos. Es que yo creo que mi mamá siempre vio en mí que yo era muy decidido. O sea, era lo que yo quería. Actitud, tenías actitud. Sí, a mí eso me encantaba, el jugar béisbol desde el niño. Por lo menos mi mamá me decía, vas para este evento, tienes que hacer esto. Por lo menos tienes que salir bien. Yo me dedicaba en salir bien y era como un premio. Y siempre me... Siempre me mando con cuidado. Porque quien estaba, siempre me llamaba y estaban pendientes. Pero también ya sabía que yo me comportaba bien porque lo mío era jugar béisbol. Sabía que si me comportaba mal, a lo mejor me decía, tú no vas a jugar hoy o no vas a practicar mañana porque te portaste mal. Entonces, una cosa buena cambiaba a una cosa mala. Pues entonces yo trataba de siempre portarme bien. Pero en realidad, cuando uno se queda con muchachos o con compañeros que jugamos al mismo año, siempre somos los mismos. Jugamos PlayStation, jugamos a los cosas. Yo venía a conocer los PlayStation en la casa de mi amigo. No conocí PlayStation ni nada. Yo tuve que un Atari, un Atari. Bueno, lo que pasa es que como niño siempre nos vamos a enviciar. Pero era un... el 64. Ajá, claro, claro. Jugaba el de Neyer. No, jugaba no era agente 007. Y Mario Kart. Pero de verdad que fueron experiencias, como te digo, fueron experiencias que para mí son inolvidables porque me enseñaron muchas culturas. Conocía de las familias de mis compañeros, ellos me conocían a mí. Y iba como que captando cosas buenas de cada familia, de cada familia. Y la verdad que eso te hace ser el hombre joven, agarrar experiencia joven. Yo me venía de Santa Bárbara. ¿Tienes responsabilidades ya de joven? De Santa Bárbara a veces me venía yo de nueve años solo, con cola. No sabía quién iba manejando. Ah, va, va, va. Un amigo de mi papá, hey, conchale, no hay para el pasaje. Yo voy con Maracaibo, dale. Una vez me tocó fuerte porque me vine con unos amigos de mi papá y un vecino. Y venían tomando. De verdad que nos echamos a Santa Bárbara a Maracaibo como doce horas. Y venían tomando, tomando, tomando. En realidad, muy responsable, pero ya cuando íbamos llegando a Maracaibo, yo sentía que ya ellos estaban pasados de trago. Pero gracias a Dios yo llegué todo bien, pero para mí era una experiencia porque yo lo que quería era llegar rápido. Y yo paraba en todos lados tomando. Y nueve años, brother. O sea, tú tuviste actitudes de chamo. Sí, yo desde niño, me defendió solo desde niño. No es porque mi mamá no quería acompañarme, sino que tenía dos hermanos, cuatro hermanos más, que si agarraran dinero para acá, concha, le faltaba aquí y en la casa. Entonces, había que hacer un balance. No, bro, y no la tuviste fácil porque son cinco o seis horas donde tenías las oportunidades, ¿sabes? Entonces, no te quedaste con que... Porque si te quedabas jugando, entonces ibas a ser matón de Santa Bárbara. Lo que pasa es que a mí me ofrecieron quedarme en Maracaibo. Y mi mamá dijo, si él va a ser pelotero, va a salir de su pueblo. Y así fue, a mí me ofrecieron, te digo, a mí, a mi familia me ofrecían casa, me ofrecían colegios, becas, y mi mamá, no. O sea, tú eres orgulloso de donde tú eres, hermano. Súper orgulloso, súper orgulloso porque, primero, que soy el primer pelotero en llegar a la Grande Liga y... De Santa Bárbara. Sí, y segundo, recibí todo el apoyo de mi pueblo, porque muchas veces tocando las puertas para ir a eventos de rifa, mi mamá se ha rifa, vendía empanadas, para lograr un pasaje para yo ir. Y siempre estaban los, bien sea ganaderos, bien sea comerciantes, ahí. Siempre estuvieron ahí. Siempre estuvieron ahí. Y son personas también que les agradezco con el alma, porque aunque ellos no crean, son parte del éxito. Y eso nunca ha cambiado, porque todavía existe. Para comprar los uniformes, a veces el gobierno no podía, porque eran tantas categorías, y decían, no, nomás que podemos darle el autobús, usted se cae en el uniforme. Entonces, había representantes que podían pagar el uniforme y pagaban otros más extras, pero tampoco podían pagarlos todos. Entonces, lo que hacía mi mamá era hacer rifa. Vamos a hacer una rifa, vamos a hacer una vendimia. Y se ponían ahí, se ponían a hacer su vaina. Eso sí, ella lograba toda esa vaina. Gracias a Dios, en todos los eventos pude, bien sea con rifa, bien sea con pasteles, bien sea que me regalaba la familia Juan del Chino una franela, pero siempre, gracias a Dios, tuve esos angelitos que me dieron la oportunidad y siempre me empujaban. Yo también lo veo así, que hay personas que como que llegan a tu vida para ayudarte desinteresadamente. Tú tuviste personas que te metían en la mano desinteresadamente, bro. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, uno de ellos es también Manuel Salabria, que lo mataron hace, ¿qué? Diría yo, cuatro o cinco meses. ¿Se llama, disculpa? Manuel, Manuel Salabria, Manuel. Ese para mí fue como un padre. Él me llevaba, compraba zapatos, todo lo que necesitaba, me ayudaba en todo momento a cambio de lograr mi éxito, mi sueño. Cuando llegué a Grandes Ligas, eso para él fue como, usted era yo, sembré una mata y ya dio los frutos. Eso era un éxito para él y siempre tuvo, todavía, hasta morí hace cinco meses pendiente mío. Pero, ¿de dónde sale ese cariño? ¿Cómo hicieron para conocerse? Él era el presidente de la escuela en donde yo jugaba. Ok. Entonces, como el hijo, íbamos contemporáneo y siempre me la mantenía con su hijo, él me agarró mucho cariño. Yo era un hijo para él, yo era un hijo más. ¿Y para ti como un segundo padre? Tenía muchísimo cariño, muchísimo cariño y respeto. Una de las cosas que hacía él era siempre darme el apoyo. Mi mamá me vendíamos y faltaba, aquí estoy. Una anécdota fue de unos zapatos. Yo estuve usando zapatos chinos como cuatro años, apretados. De hecho, te lo voy a mostrar por arriba. Lo que pasa es que no sé. Mira la diferencia aquí. Yo pongo los zapatos así y no se ve nada. Ahora mira aquí. Si toca aquí, siente. Eso es un dedo de usar zapatos apretados. De usar zapatos apretados, se me quedó así. Sí, lo tiene así. El dedo me quedó así. Así mismo. Y yo lo quise a ver a agua. Maracayo caliente de agua para que se enfriara. Y él me regaló, me vio, no estoy usando así. Me compro unos zapatos. Es una anécdota. Porque mi papá tenía para darme un guante, pero no tenía para el zapato. Y le decía, bueno, vamos a darle. Vamos a guerrilla así. Pero son cosas que, vuelvo y te digo, son cosas que uno se lleva adentro y uno la mantiene. De hecho, me lo voy a operar el dedo y mi mamá me dijo, no te lo operes. Que es un recuerdo de mi mamá. Pero a veces me pongo los zapatos que son duros arriba. Y me hace unas vejigas. Y te hace el recuerdo mejor. Porque si te recuerdas bastante. Me doy una vejiga. Pero es parte de, te recuerdas las raíces donde viene. Pero siempre hubo, siempre hubo un ángel. Yo siempre he dicho, y esto pasa, no tanto mejor en la vida. Tú siempre vas a tener un ángel. El que ahora viene, le va bien. El que ahora viene, le va bien. No falla. Tú estás pasando hambre un mes, pero tú hiciste algo bueno cinco años atrás, esa persona en cualquier momento te va a dar la mano. En estos días vi un escrito que decía, que me pasa lo que tú estás diciendo, que decía, el que hace bien, aunque le hagan trampa, va a coronar. Pero de corazón. Exacto. El que hace bien es de corazón. A veces se hace bien doble propósito. Y yo soy de lo que creo que todo lo que se haga de tu corazón, lo que tú sientas hacer, siempre vas a tener algo en la vida bueno. Bien sea, te dan unos hijos buenos, bien sea, vas a tener felicidad para toda la vida. No hacerlo con doble propósito, de recibir algún dinero a cambio ni nada. Siempre hacerlo de corazón. Sí, pero es que eso a fin de cuentas siempre, yo creo que, uno lo llama karma, otros energía, espiritualidad, lo que sea, pero siempre yo creo que las cosas seguro se van a devolver, hermano. Si lo haces de corazón, vienen para atrás. Exacto. Y si lo haces mal también, en algún momento también. Tienes razón también. Explico. Tienes tú la razón. Porque como hiciste el bien, existe el mal. Pero hay un punto que dijiste, cosas malas. Yo la cambio. Te voy a decir por qué. Por lo menos en mi parte, que no la veo mal, se las agradezco siempre a las personas que me decían, no vas a llegar a la liga porque soy pequeño, no vas a llegar a la liga porque no podés ir, porque, o sea, X miles de cosas que te dicen. Hay dos opciones. O le haces caso, o sigues lo que te va a decir ellos o los conviertes en positivos. Yo a todas esas personas que me señalaban, yo las he visto y los abrazo y les digo gracias. A mí también. ¿Sabes por qué? Porque ellos los que te dan fuerza, ¿cómo le hacía yo? ¿Qué hacía yo para hacerle cambiar la mente a ellos? Voy a seguir trabajando duro. Y ahora que he logrado todas mis cosas, a lo mejor dentro de ellos dicen, no, no llegó. Y tú le dices, ¿sabes qué? Gracias. ¿Por qué es que hay que darle gracias? Porque gracias a ellos te dan fuerza y seguir trabajando más y lograr lo que quieres. Hay una canción de Nicky Jan que dice una frase, que dice una canción que se llama El Ganador, que él habla como el proceso de su vida y él dice como que yo no hice, cuando yo estaba abajo todos me ignoraron, nunca me ayudaron. Yo no hice lo mismo cuando me pegué, con todos grabamos. A fin de cuentas lo que tú estás diciendo, yo también soy una persona que piensa así, brodera, a mí me han cerrado las puertas 700 mil veces y no es que, ¿qué bolas la gente? Es como que quede pinga, porque con esto me demuestra que tengo que seguir trabajando, no para demostrarte a ti, sino para demostrarme a mí lo capaz que soy. Me pasaba más antes que me decían, por ejemplo, yo buscé una entrevista y me llegaron a decir mi cara o me mandaban decir como que no, no me interesa, eso no, o quién eres tú. Yo llegaba a la casa y le contaba a mi esposa que es mi pilar, tal persona o tal vaina, coño, qué arrecho. Yo le decía, no, esa persona va a estar en el programa y él me va a decir a mí algún día, ¿es para cuándo me vas a llevar el programa? Y yo lo voy a llevar, porque yo no tengo, yo no tengo esa mentalidad ni esos rencores, porque el que tiene esa mentalidad pienso que pierde. A fin de cuentas tú tienes que estar en mente de tu crecimiento y de no tener maldad en tu corazón. Y así me ha funcionado. Cuesta más, honestamente, porque uno es ser humano. Es más jodido, pero yo creo que a fin de cuentas funciona, ¿me entiendes? No, y así soy con todo, porque, igual yo te digo, en el béisbol, tú hablas del béisbol, pero yo siempre hago el simulacro del béisbol a la vida. Lo que pasa es que en el béisbol, aunque la fanática no lo crean, aunque la persona es más difícil, porque tenés que bregar con personas que nunca habéis visto en tu vida, porque por lo menos hay trabajos que hay 100 venezolanos, son venezolanos, tú sabes cómo bregar. Y cuando vas a Dominicana, que vas a quitarle la comida a los dominicanos, cuando vienes para acá, que le vas a quitar al gringo y al dominicano, y el dominicano quiere quitártela. Entonces, son cosas que, lamentablemente, nomás que las vimos nosotros, bregar con todo eso. Yo te voy a contar algo aquí para que la gente sepa algo, que siempre dicen, el pelotero, el deportista que gana plata, sí. Yo el primer año mío, aquí, en la rookie, échale un cálculo, cuánto yo ganaba quincenal. Te voy a dar dos opciones. Dos opciones no, di dos números. ¿Cinco mil? Está ahí por las nubes. ¿Suelta dos mil? Yo ganaba 250 quincenal, mensual 500 dólares. ¿Jugando aquí ya? Pagando apartamento, comida y crujado. Yo le llevo un par de botas a mi hermano, todos los años. ¿Y tu familia ni sabía? Nadie, porque ni tú sabías. No, yo ganaba 200 dólares, 250 quincenal, tenía que pagar apartamento, tenía que pagar crujado, tenía que pagar comida y mis gastos, pues. Nosotros dormíamos como 12 en un cuarto. Te puedes imaginar 12 hombres en un cuarto entre colombianos, venezolanos, cubanos, Puerto Rico. Te puedes imaginar cosas que había unos limpios, habíamos unos que no hacían nada. Es convivir, es demasiado difícil. Yo dormía en un colchón inflable. Te voy a decir inflable. Qué bolas. Te voy a decir inflable. Yo me acostaba e inflaba y amanecía el colchón desinflado. O sea, yo dormía más en el piso porque se desinflaba. ¿Qué pasó lo mismo? En Panamá, yo me ve con mi hermano y salimos, ¿verdad? Y entonces llegábamos y nos acostábamos y de repente chica, que me viera todo dentro del colchón. Pero dormíamos 10 en un estudio, 10. Siempre había un ángel, llegaban a jugar en Missoula y unos mexicanos. Tome la camioneta, nosotros andábamos en una camioneta de esa chiquita como con espacio atrás y sabía que hemos hacíamos por lo menos ya cuadrado. Los viernes sacan la basura grande. Vamos a una vuelta después del juego. colchón. Ese colchón es mío. Lo montábamos, íbamos para Wallman, le echábamos bastante cloro y spray. Véngase. Entra churro que cayó un campeón. Yo ahorita te cuento de si yo hubiese querido regresar todo esto y grabarlo para ahora sacar la luz pública. Pero mucho nos tocó así. A lo mejor ahorita es un poquito diferente. Si me pones a comparar el vivir de Ligas Menores con el Grandes Ligas, el vivir, yo todavía me inclino más a Ligas Menores porque la vivencia que tuve fue increíble. es una vaina ya en Grandes Ligas todos te lo dan. Ya tú sabes. Ahí esto es sin hacer una toma. En cambio, aquí tenés que luchar con eso y trabajar. No es mantequilla. Si, por ejemplo, en Varinas, que yo que soy de Varinas y comí en la pizzería de lositos que tú comías ahí también cuando estabas jugando, chamo. Yo nunca tuve un amigo que llegó a las Grandes Ligas. ¿Ok? Estaba pensando eso. ¿Qué pasa, amigos míos? Todos borrachos, todos una vaina, chicos. Muy buena es esa. Entonces, si yo hubiese tenido un amigo que lo firmaron en Ligas Menores, yo, Juancito, hubiese pensado, firmaron a Pedro, por decirte. he hecho ya coronó. Me agarró la idea. De de afuera. Casi tú piensan así. He hecho ya coronó. Mira, cuando viene seguro viene con plata y la es, no va a brindar todo porque se echamos más panas que el coño. Nadie tiene idea de que a ustedes cuando igual vengan aquí a buscar una oportunidad les toca como a nosotros, pero ustedes vienen ya como por un sueño, ¿me explico? ¿Me entiendes? Entonces, tienen como que dejar todas esas comodidades. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 16, 17 años. Un carajito. Menos mal que todo lo que había vivido anteriormente. Ya eso era una prueba. Por eso te digo, como que Dios te va preparando a etapas, paredes, etapas, paredes. Entonces, si tú te quedas ahí, ahí te vas a quedar. Eso hay que romperlo, hay que romperlo, hay que romperlo de alguna u otra manera. Y ustedes cuando se vienen para acá a menor de edad, tienen que tener el permiso de los papás. Sí. Y si yo, por ejemplo, mi papá o mi mamá no me quiere firmar, ¿qué me recomiendas tú? Te voy a echar la historieta. Pareciera que supiera algo yo, ¿qué? Yo a los 15 años, yo tenía, yo a los 15 años tenía el cabo atrás mío, no podía firmar porque tenía 15 años. Pero había una persona que me quería traer acá. Mi mamá me dice, tiene que ser bachiller para irte. Bachiller, salir bachiller. En el momento que había que firmar el papel, que era dándole la potestad a esa persona para traerme, mi mamá nunca, la fecha que hay nunca firmó el papel. Mi papá lo firmó de tanta existencia y yo, papi, firma, lo firma. Yo no sabía para dónde venía, yo nunca había venido a Estados Unidos. Firma, lo firma, mi papá, ay sí, mi hijo, toma. Ay, yo que uno, firma. Mi hermana firmó por mi mamá. Mi hermana firmó por mi mamá. Pero si sabía la firma o se la aprendió. Tiro el nombre de mi mamá ya. Ya cuando pasó eso, bueno, mi papá, eso sí he tenido yo el apoyo de mi papá, gracias a Dios. Claro, pero yo no te firmaba no era por maldad, sino porque no sabía para mi niña. Exacto, es su chavo. A los 15 años te vas a otro país, yo no puedo entrar ni nada. Bueno, total que yo me vine para acá a los 15 años, solo, sin nada con esa persona, sin saber para dónde yo venía. Qué viejo. Total que llegué aquí con otro compañero y mi sorpresa nada más que yo mi mentalidad dije no, cuatro meses porque yo cumplí a 16, firmo, me vengo. Tuve un año y pico aquí, entrenando y trabajando. y pasando lo que estabas pasando, ganando 250, durmiendo, no ganaba nada porque era un agente, yo no ganaba nada, me traigo siempre para el de la gente les daba, yo estaba en la casa, pero un poco de gente durmiendo. Yo tenía que a veces Paco, no sé si te recuerdas que antes nosotros aquí, lo que estábamos aquí, compraron una tarjeta, la raspaban y llamaban, bueno, él me daba una mensual de cinco dólares. Guau, ¿cuántas llamadas? No, yo limpiaba, yo hacía todos los jardines por las casas de por ahí, yo le hacía por cinco dólares o diez dólares, era una tarjeta y ellos pagaban 25, votaban a la gente decía, ven, y yo limpiaba esa vaina por las tarjetitas, pero me trae, ¿qué inglés iba a hablar yo? Y yo iba llegando, mira, mardito, hasta te limpia esa grama. No, uno con señas, con señas y, total que, ¿cómo le decías, Gerardo? No, yo entraba ahí, el mudo quedaba loco, y yo te limpio, agarraba la grama, y le daba, ¿y tenías con qué limpiar? Ellos, ellos tenían todo, pero es como te digo, son cosas que uno va, una vez, una vez me monté una mate de coco como el posta ese, es un hindú, y después que estoy arriba que le limpio todo, me dice, me dio dos dólares, más gente que tenía ganas de agarrar los cocos que tirase. No, no me pagó más, lo hice gratis. Amate coco que pago ahí, tal que hay menos, se que uno de los trabajos ahí, hay que te joden, pues ahí ese momento me jodió, iba a cobrar que por una tarjeta, por una tarjeta, que me dio dos dólares, no pude comprar la tarjeta, por una tarjeta de dos dólares, pero no, ahí fue duro, porque yo me vine para acá, y mi mamá te digo, pasé un diciembre, 24, o sea que los 24 uno, te ponía la rostita, y te lavar, y eso fue en Tampa, me pongo la ropa al 24 y yo voy para afuera, a ver la gente, cuando salí, una señora como 95 años con un gato, dando la vuelta, y dije, bueno, esto está feo, no sabía, me llama mi mamá, el choque cultura, Paul Messinger, ¿te acordás del Messinger? mi mamá se conecta con la vecina, papá, y me llaman, yo tuve que armar con mi amigo, música en el cuarto de nosotros, y todo como que si, tuviéramos una fiesta increíble, para no hacer llorar a mi mamá, porque si yo lo hubiese hecho a mi mamá, si yo estoy aquí durmiendo, no sé que se siente mal, y se hubiese puesto a aburrir, yo hice un fiestón en 10 minutos, para ser a sentir bien, pero en realidad, es un momento que, ¿y colgaste de la visita a llorar? no chacho, como un niño, pero como te digo, logré lo que yo quería, yo vine a una meta, firmar aquí, y fue lo que, lo que lo querés pues, porque a mí me querían muchos equipos de college, de high school, y yo le decía, de hecho hubo un equipo, que me quería tanto, que me dijo, yo te doy mil dólares, estudia lo que entras al salón, te damos mil dólares, pero queremos que juegue, y yo le decía, no, pero es que yo no vine con esa mentalidad, y pelando bolas, yo le dije, yo lo que quiero es darle a mi familia, y te damos mil dólares, juega aquí, no estudia, entras al salón, y pon tu nombre, ya, porque queremos que juegue, y yo no, no, y no, sin dinero, sin nada, era como la tentación de que, es como que Dios ahí te está poniendo la prueba, que mira muchachos, vamos a decir, vas a estar preparado, para lo que se te viene, porque lo que pasaba, que si jugaba high school, aquí yo jugaba high school, tenía que estar tres años más, y no eran los tres años, sino que yo quería jugar profesional, tenía que esperar hasta los 20, 21, y uno no sabe que puede pasar, en los cuatro años, a lo mejor, yo estudiaba, ingeniero, lo que sea, pero no era, no era mi mentalidad, como llegué yo aquí, entonces, por eso decía que no, hasta que me firmaron, esto es una manera que yo pienso, el talento viene siendo como el 1%, el 99 que hay que hacer detrás, porque el 1% lo digo, porque, porque el talento es, lo que tú haces cuando estás en el campo, el talento es lo que yo, cuando estoy en cámara, cuando estoy en una tarima, ese es el talento, cosela en el momento que te toca, pero detrás está todo, tú desde cero, y también que, están esas oportunidades que se te dan, en el momento cuando no tienes, sabes, esa era una gran oportunidad, para la necesidad que tú estás viviendo, en ese momento, entonces no hubiésemos hecho la entrevista, Gerardo, en inglés, no, y es como te digo, son cosas que, que la verdad que, uno va pasando, y va, va creciendo, y toda su experiencia, la vida, entonces son experiencias, y te estamos hablando sin dinero, he vivido todo esto sin dinero, ya cuando llegue, igual te digo, esas son las mejores etapas, en mi vida, cuando te hablo de profesional, cuando te hablo de mi carrera profesional, porque si tú no logras eso, no llegas hasta donde quieras llegar, entonces es un aprendizaje, para llegar, y mantenerte, porque dijiste algo clave ahorita, el talento, si, me puedo nombrar muchos peloteros, que tienen talento, y juegan un año, porque, no tienen organización de vida, no tienen, no, nada más talento, y el ego, es muy, el ego se le va, y en dos, tres años, si, tú fuiste en dos, tres años, y después, y el mejor es una carrera corta, yo siempre he dicho, yo quiero vivir mi vida, después de que me retire, que sea la vida que tengo que vivir, porque ahorita, todo es, me quieren, ahora yo voy a ver, después de que yo me retire, quiénes son los de verdad, están conmigo, porque soy Gerardo Parra, o por la pelota, entonces es la vida, que tenemos que vivir, porque yo que me, yo que mi infancia, familia, ya ahorita, unos 34 años, que tiene, un poquito más de madurez, ya es otra vida, esa vida, yo no la viví, y esa vida está quemada, muchas veces, por un sueño, por un sueño, por un sueño, exactamente, entonces ahorita, lo que me toca es vivir, mi familia, la niña, y enseñarle todo eso, que sacrificio, super sacrificio, entonces lo ven ahí, grandes ligas, este está cagado, en plata, dale pues, baja coco, de a dos dólares, no, no te doy el paso, para la tarjeta, pero como te digo, yo en la vida, yo cuando me expreso, en este se lo digo, a todo el mundo, yo no es el mejor, es que es en la vida, en la vida es así, y yo a veces pongo, en mi Instagram mensaje, cuando yo los pongo, es porque a mí me pasó, cuando yo leo algo, hay que, mi palabra para mí, es nunca te rinda, es la mía, es mi favorita, nunca te rinda, y siempre cada vez, que cuando vean el Instagram, que monté algo, tenélo por seguro, que lo estoy montando, por un propósito, que yo sé que esa persona, que lo va a leer, de 10 lo puede ayudar, a 1 o 2, exactamente, ojo, ojalá y lo ayude a todo, que es la idea, pero le llega, pero la idea es que le llegue, a mis amigos, a mi familia, a mis fanáticos, a la persona que le llegue, para mí es un éxito, ahora cuando llegas, a Grandes Ligas, que yo no lo creía, fue un 12 de mayo, la llamada, del 2009, y el 13 de usted, que de hecho, es el primer tatuaje, que me hice, siempre dije, el día que llegué a Grandes Ligas, lo voy a hacer, como un homenaje, a través de un tatuaje, gracias a Dios, las manos abiertas, y esto fue, esto fue un diseño mío, no de nadie, que es este que está aquí, y soy el número 239, venezolano, de llegar a Grandes Ligas, entonces, cuando yo llegué, fue algo increíble, yo cuando llamé a mi mamá, te digo que yo, mi mamá me decía, muchacho, que te pasa, porque yo no podía hablar, y mamá llorando, porque pensaba, que a mí me estaba pasando algo, yo quería hablar, yo quería decirle, que va, yo tuve que llamar, a las tres horas después, y decirle, eso fue el 12, el 13 de usted, y vuelvo y te digo, en mi mente, iba a pensar yo, que yo iba a debutar, mi hermano, tú no Grandes Ligas, con Honron, soy el número 100, de hacerlo, y el número 2, venezolano, ¿tú qué dijiste, esto es lo mío? No, yo te voy a decir algo, yo le dije a vos, le dije Honron, corrí la base, llegué al dogado, y yo lo que se puse a llorar, yo dije, ¿qué hice yo? ¿Qué te dijeron? La vez que los muchachos, empezaron a abrazarme, y lloraste la emoción, cuando me empezaron a abrazar, yo estaba en el dogado, yo estaba viviendo un sueño, es mi sueño, pero jamás, jamás Honron, cuando yo llego en el desfil, que hicieron los tres años, que yo me paro en el desfil, que empiezo a, coño, pero yo di Honron en el primer turno, se me salían las lágrimas solito, yo en el desfil, solo, yo decía, increíble, y se lo di a un pinche, que en su momento, era uno de los mejores pinches que había, ¿cuál pinche? Johnny Cueto, ok, yo todavía veo el video, que me lo tiraron aquí, y yo digo, yo no sé cómo yo di Honron, me preguntan, ¿cómo lo hiciste? Yo ni sé cómo pasó, y ahí empezó mi carrera. El deporte, el béisbol es un negocio, termina siendo un negocio, ¿de qué se deben cuidar los nuevos prospectos? Bueno, tú lo dijiste muy bien, ahorita el vigor ha cambiado tanto, y todo es cibermetría, y negocio, ahorita lamentablemente, hay que, hay que agarrar el béisbol como un negocio, anteriormente era pasión, pero ahorita es, más monetizado, no se puede evitar, que es pasión, pero hay que pensar el futuro de nosotros también, no te dejes llevar por los malos comentarios, al contrario, cámbialos para bueno, y nunca culpes a los coach, nunca culpas a esa persona, porque siempre tenemos una mala fama, de que este entrenador no me quiere, eso todos te van a querer ayudar, todos tienen un propósito para ayudarte, y, la cuestión de negocio y las firmas, cuando tienes que firmar, tienes que tener cuidado con los contratos, con quien te viene, eso es como te sientas, porque, por lo menos, yo siempre he dicho, que si a ti un millón te hace feliz, tú no puedes pensar, que te van, que al otro le dieron 100, y tú quieres 200, es lo que te haga feliz, porque a fin, del cabo, la felicidad es personal, lo que a ti te haga, a ti personalmente feliz, hazlo, en cuestión de contrato, porque a veces el ego te deja llevar, y pensar de lo que, no, yo puedo agarrar más que esta persona, y al final no lo agarras, pierdes esto, y pierdes lo que quieres, entonces, más que todo, saca el ego, y déjate llevar por lo que tú sientes, si a ti el millón te hace feliz, pero puedes agarrar 100, y no importa, es el millón que tú querías, y hay que tener cuidado también, porque cuando tú dijiste algo muy importante, cuando estábamos hablando, que es que, cuando llegas a otro, a otro país, le puedes quitar el trabajo a otros peloteros, ¿cómo hago yo para yo entonces, yo no agarrarme una rechera, y decir, ¿qué quiere este tipo y tal? No, ahí, ahí tienes que, tratar de buscar, quiénes son los buenos, quiénes, con quién puedes, engranar, irle engrandándote, irle engrandarte, porque a la final, es una competencia, hay muchos que lo agarran, deseándote mal, y a otros que le agarran, competencia en el terreno, porque si tú veas la misma posición mía, no quiero jugar autología, aunque seamos buenos los dos, tú no decides, ni yo decido, el que decide, es la gerencia del manager, pero tampoco voy a decíate mal, que te partas un pie, que te duele el brazo, que te vaya mal, cuando estés bateando, porque, eso se retribuye, se retribuye, entonces, la competencia que sea sana, una competencia de amistad, una competencia de surgir, una competencia de que no vaya a los dos bien, y te pasó, te pasó, eso siempre pasa, todavía, te tuvieron competencia sana, claro, yo a veces ahorita, por lo menos, en el e-bol se maneja en este caso, tú estás yendo bien, pero viene una firma, de un carajito que le dieron 10 millones, ese carajito va a jugar por encima tuyo, porque si tú tienes una empresa, y le gastas 10 millones, a un motor, y tienes de un dólar, ¿a cuál vas a usar? El de 10 millones, por eso, por eso le invertiste 10 millones, entonces, ahí en donde tú vienes, es la mente lo que te digo, ya tú estás para saltar a la grande liga, y te firman un pelotero, y te lo ponen ahí, ya tú pasas a segundo plano, para ellos, ahora, exactamente, ¿qué haces tú? es para ellos, no para mí, yo tengo que hacer el doble que hacer, y ahí llega un momento que, vuelves otra vez a la cima, no importan los 10 millones, porque una cosa es lo que piensas en ellos, y una cosa es lo que tú sientas, porque yo por lo menos, yo me gané dos guantes de oro, una en el ley, y una en el ray, y la gente dice, sí, sí, no guantes de oro, pero yo empecé cuando va con la banca, y yo decía entre mí, yo soy banca para los coach, no para mí, yo trabajaba todos los días, como jugar todos los días, cuando me llegó la oportunidad, yo estaba listo, y me gané los dos guantes de oro, no esperé, no esperar que te dieran la oportunidad, para estar listo, no, estabas listo de hace tiempo, y así, sí, él me dijo, yo soy un backup, yo soy un backup, yo soy el segundo pelotero, yo soy un caballo, yo soy todos los días, y voy a llegar temprano, y voy a trabajar el triple, demente, porque eso es otra cosa, te va a llegar fulanito, tú estás jalando bolas, tú estás loco, estás entrenando mucho, qué tal, sí, 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 yo soy loco, déjame loco, pero luego tiene 12 años, grandes ligas, y tú estás en tu casa, lamentablemente, yo me paro a las 4 y media de la mañana, tengo 12 años, y quiero seguir jugando, y tú me viste aquí, cuando tú llegaste a las 9, y yo estaba terminando un lote, y tú viste a los muchachos, que son peloteros, que tienen años también, trabajando también, sí, me di cuenta de eso, o sea, si tú eres un tipo que tiene, que ha tenido éxito, ¿por qué tú no sigues ahí? replica a las personas, que tienen éxito, para poder aprender a las personas, a fin de cuentas, es la actitud, disciplina, papi, yo te voy a decir una vaina, yo soy una persona, con también bastante actitud, yo soy capaz de, de desafiarlo a usted, bro, en un huevito, tú dependes, usted me dice, si jugamos una, y apostamos la cena, comí a lo que venga, ¿qué te gusta comer? yo soy todero, hermano, bueno, a mí me gusta la hamburguesa de lomito, voy ganando, esto la vamos a poner al final, vamos ahorita tú y yo, un jueguito, si va tú y yo, yo no he puesto comida, ok, o sea, yo no te he dicho la comida, vos pusiste, vos vas a ir baratito, ajá, ajá, ¿qué vas tú? yo me voy con unas arepitas de carne asada, listo, ya lo dijo, ya lo dijo, yo te la voy a poner al final, no te dije cuántas, agárrate, ajá, ¿cuántas son? pero es como te digo, Grandes Ligas, ahí es donde tú tienes que ser más profesional, ahora te iba a decir yo ahí, llegaste, y la gente cree que llegar es ya tocar, listo, ya estoy aquí en la Liga, más difícil mantenerse, ¿por qué? porque tenés que aprender a conocer ahora al fanático que está pagando, volvete a jugar, cuando te digo pagando, pagan tickets de mil, dos mil, y eso influye, no sabía eso, tienes que ver el fanático, tienes que tratar el fanático que está viendo por televisión, que aunque no crean, pagan por ver televisión, tenés que pagar, porque compras un televisor o compras directivitas, pagando también, entonces, ¿cómo, cómo controlas eso? y diría yo, lo más importante de todo, de que un niño, te vea de buen ejemplo, de buena manera, cosas que no puedes controlar, a veces en el juego uno tira el casco y dice grosería, que son cosas de momento, humanas, de momento, humanas, entonces, es como te digo, ahí en donde viene todo lo que habéis traído, pero quien te sería esa corresponsabilidad que tú tenías, para con el público, para con las personas, porque entonces empiezas a hacer una imagen para otras personas, eso lo aprendí desde que llegué a la primera casa, a dormir en Maracayo, ¿con el chino? no, bueno, con el chino fue uno, con muchos, muchos de mi amigo, porque, vuelvo y te digo, tú vas creando toda esa cultura, ok, de buena crianza, muy buena crianza, con la buena crianza del chino, con la buena crianza del Luis Núñez, con la buena crianza del otro, entonces, todas esas buenas crianza, yo estoy seis meses viviendo con el chino, y tengo que agarrarlas también, porque me regañaba la mamá del chino, como si fuese un hijo, esto es así, así, y hay que hacerlo, entonces, ya cuando llegué a la grande liga, ya ahí viene entonces, ya tú eres profesional élite, en donde viene más disciplina, en donde viene más compromiso, en donde viene más profesión, en donde vienen muchas cosas que tenéis que, controlalas, porque con un error te cuesta la carrera, un error te cuesta la carrera, un solo error, y viene también la familia, que es lo más primordial, tener una buena esposa, que te apoye, es primordial, para mí, después que tú llegues a la gran liga, y tienes tu familia, y estás casado, es lo primordial de tu esposa, ¿por qué? porque si tienes una esposa que, dale, te apoya, a una esposa que tú llegues, y es tiki, 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 que yo estoy sola, que yo estoy esto, es difícil, por eso que, el papel de las esposas, es primordial, en un atleta como nosotros, no es fácil para ella, quedarse un mes sola, una semana sola, te vas a ir a las 6 de la mañana, y llegas a las 7, y ella está viviendo tu sueño, y el sueño de ella se quita, se queda, y no es fácil llegar un día, que vos falles, porque son 162 juegos, pero tenéis 20 días libres, de los 20 días libres, cuáles son, viajes de aquí a Arizona, eso no es libre, estoy viajando 6 horas, no tenéis libertad, entonces esos días libres, como se lo ponéis a tu familia, si estoy viajando 6 horas, entonces ahí en donde viene, diría yo, y tienes que entrenar igualito, y tienes que estar concentrado, eso es el día, pero yo siempre he dicho, todos los deportes, todos los deportes son difíciles, y no es porque sea pelotero, voy a decir que el mejor es más difícil, pues te explico brevemente, yo soy fanático del fútbol, Barcelona, si soy el Madrid, eso es tu problema, hasta la muerte, yo soy el Madrid, puro para pelear, porque yo no veo a ninguno, pero está cuando diga Madrid, pero que, dejar el Barcelona nada más, bueno, el fútbol juega dos veces a la semana, ok, tienen descanso dos o tres días, para recuperarse, el fútbol americano, juega de una vez a la semana, el tenis juega un día, al otro día descansa, juega, que otro deporte así difícil, rugby, todas esas cosas así, nosotros jugamos día a día, nosotros estamos 19 juegos jugando, 15 juegos seguidos, ahora, ahora viene el aspecto mental, si tú fallas hoy, en el primer día, de un juego, de una serie de 15 juegos seguidos, y te llevas ese juego que fallaste hoy para mañana, y te lo vuelvas para el otro día, te lo llevas para el otro día, cuando haces así, temporada mala, ahora, ¿cómo tú haces para eliminar el día que fallaste, y seguir para adelante, eliminarte y seguir para adelante? Yo no tomo mucho, yo no soy de tomar, yo hago, cuando tenía días malos, trato de estar ese día lo más feliz que pueda, wow, ¿por qué? porque cuando tú estás bien, cuando el día está bien, o te va bien, tú no necesitas estar feliz, vas a estar feliz, si tú tienes un día feliz, que te va bien en tu trabajo, te vas a acostar feliz, aunque tu esposo esté peleando contigo, estás feliz, y el día que no, ahí es donde tenés que trabajar, ahí es donde tenés que estar feliz, ahí necesitas buscar la manera de estar feliz, y olvidarte ese día, para pensarle al otro, y te estoy hablando que son cuestiones 5 o 6 horas, o sea, olvidarte de cómo te fue mal el día anterior, para concentrarte, y tener un estado de ánimo correspondiente, para tu poder rendir, y al otro día te parás, y prendes el televisor, y lo primero que sale es tuve, existe un error, ¿cómo hacer? ¿cómo lidias con el medio? porque emocionalmente te afecta, por más que sea un profesional, es un ser humano, como voy a venir, nada, ya, se me pasó, y prendiste el televisor en el club, desayunando, el error de Parra, perdió el juego de ayer, ay Dios mío, ahí hace otra vez así igual, o sea, la presión de tener miedo, de que la vayas a cagar en el campo otra vez, porque por ustedes, por ti se equivocaron ayer, o sea, carácter, y fortaleza mental, increíble, a 100 mil, si volvemos otra vez, a con el talento del 1%, ¿me entiendes? Por eso te digo que, es un aspecto, yo, la familia me estás diciendo, yo le agradezco mucho a mi esposa, y no es porque, para que me dé los puntos aquí, porque, no tengo que decir, con esto ya lo estás subiendo, yo siempre se le he dicho a ella, por lo menos en mi caso, mi esposa ha aprendido, que cuando a veces tenía días malos, ella se paraba el otro día, y me decía, vamos a tomar un café, era para salir del confort, de la rutina, wow, y otra cosa que yo aprendí, y se lo decía siempre a mi esposa, que es difícil al pelotero, esto es difícil para un pelotero aprender, es salir del juego, salir del club, y dejar todo en el club, no llevar eso al estadio, porque esa es otra, cuando tú llevas una energía mala, que te sientes mal, esa energía la llevas, y si la llevas a la casa, es peor, entonces yo lo que hacía, era dejaba todo eso, y llegaba en la casa, y le decía a mi esposa, no hablemos mejor, no hablemos mejor, aunque me quiera decir, que esto está bien, vamos a cambiar el tema, y eso es, los ha ayudado, los ha ayudado muchísimo, tiene como un equilibrio, en la relación, yo tengo 8 años, el sábado cumplo año, con 8 años, con mi esposa casado, felicidades hermano, y te digo, estabilizar un matrimonio, durante una temporada, o en un deporte, es difícil, es difícil, porque tenés que ir, tenés que ir así, que un fanático, que otra persona, se vaya a incluir, o sea, son muchas cosas, que hay, hay muchas tentaciones, tanto para ella, tanto para uno, porque la vida hay tentaciones, eso no podemos decir que no, y somos humanos, somos carne, y te digo, a mí, gracias a Dios, escuchando, escuchando, peloteros que ya jugaron, a mí me resolvió esto, a mí me resolvió esto, yo uno, voy a unir esto con esto, para que me resuelva, y de verdad, que he tenido, seré lo que escucha, y aprende escuchando, callao, me funciona igual, callao, pero, y ponerla en práctica, porque a veces escucha, y no lo puedo, total, pero el aspecto de la esposa, en el sentido de la familia, cuando está mi mamá, y mi papá, y mi esposa, aquí, y mis suegras, también, con quien es diferente, es un balance emocional, increíble, y te ayuda profesionalmente, sí, 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 eso no tiene, eso no tiene, mira, lo que es la mente, no tiene, y lo he puesto en prueba, aparte con mi familia, y me pasó en el 2019, cuando quedamos campeones, o sea, no es que nadie tiene que decirme, es que yo lo he vivido, en el 2019, cuando yo llegué al equipo ese, que lo digo ese, en ese momento que llegué, pero ahorita es mi equipo favorito, se vivió una energía, que yo decía, como es esto, un ambiente, lo que es la mente, en el dogado, porque el talento estaba, y el talento siempre estuvo, quedamos en el 1% todavía, y empezamos a disfrutar el juego, así mismo, o disfrutar, no era como que, tenemos la presión, de que, yo recuerdo el primer juego, que yo jugué con Washington, yo dije un rompa ganar, octavo inning, ganamos, y la entrevista, mi inglés, maracucho, pucu, pam, cuando yo llegué al clubado, ya no había nadie, estoy hablando 10 minutos, estaba Aníbal Sánchez, y Henry Blanco, y yo, Aníbal, vamos a tomar dos cervecitas, porque, tenéis tanta energía, que tenéis que tomar, ¿no? ¿No entiendes? Ya, nos tomamos la felicidad, y nuestra cultura también, quiero celebrar, cuántas veces ganan, llegamos al otro día, el juego era la una, y llegaron todas las tres, y yo decía, ay Dios mío, aquí está algo mal, y veías que si se hablaba, porque uno, siempre, siempre hay amistad, pero no es la amistad de ganadora, no es la amistad de divertirse, no es la amistad de buscar lo que queremos, si no es cada quien trabajando, en lo que quiere, en sus números, en esto, en el ego, en las cámaras, no había un colectivo, no había un equipo, no estábamos jugando para el equipo, y cuando nosotros nos unimos, así, ahí no nos importó, si a ti te iba mal, o a mí me iba bien, era igual, si a mí me iba bien, bien, y a ti mal, pero ganábamos, todo eso se unía, y por eso es que nosotros quedamos campeones, porque nos unimos, yo no jugaba mucho, y yo jugaba más en el dogado que afuera, porque yo lo que, mi meta era quedar campeón, entonces como yo hacía para quedar campeón, ah, yo estaba en el dogado así, lo presentías o no, yo se lo decía a los muchachos, yo se lo decía, nosotros clasificamos, para los playoff, y somos campeones, pero dice que cuando la gente se muere, que le pasa toda la vida, por tu cabeza, cuando eres, cuando logras una meta, así como la que tú lograste, siendo campeón, se te pasó todo, los recuerdos, yo siempre había logrado, yo siempre había soñado, porque a mis compañeros les preguntaban, quedaste campeón, que se siente, exacto, y ellos me respondían, tenés que vivirlo, y yo decía, pues sentir la emoción, pero si se te pasa, que se te pasa por la cabeza, no, es que, es que, ahorita mismo, se me pasa, es que no se me ha pasado, yo lo vivo todavía presente, me entiendes, digo, y quien tiene allí, el trofeo del comisionado, el de Santa Bárbara del Zulia, Gerardo Parra, influyó muchísimo, también, en el cambio del rostro, de este equipo, cuando llamaron a Parra, y le dijeron, vente para este equipo, le dijeron, el club agua es tuyo, levanta el ánimo de esta gente, necesitamos un líder, o sea, es algo que, que fue algo, yo se lo cuento, a veces lo contaban los muchachos, y no lo creían, las cosas que se vivieron ahí, yo lo cuento, es mentira, porque son cosas que, ni uno mismo lo cree, lo que pasó ahí, en ese año, aparte de eso, te ganaste el cariño del público, que eso fue, esa vaina fue, internacional, eso como vio, todos lados, y fue una, y vuelvo y te digo, fue una experiencia, fue un momento, no planeado, y eso para mí, es un agradecimiento de Dios, vuelvo y te digo, las cosas buenas, que uno hace, de corazón, la niña mía, escuchando el baby char, como 60 veces en la mañana, en mi teléfono, llegué en la tarde del estadio, y ya yo iba con mentalidad, cambié la música, yo iba a poner, se pone vallato, me estaba yendo mal, y uno, bueno, vamos a cambiar el ambiente, porque, y cada vez que movió el teléfono, se activaba la canción, así fue, y le dije al pana, ponmela, porque imagínate, ponla, o sea, si tú dejes escuchar a Barbie, es Barney, no, si Barney era el momento, era Barney que iba para allá, te dijeran Barney, el baby shark, es going to pinch it, that really is amazing, is it not? increíble, me estás diciendo que, más que profesor, o sea, fueron profesionales, obviamente, pero más que solamente, números y talentos, fue también energía, fue también, pónese para el juego, yo siempre subí en Instagram, y ponía buena vibra, todo es, es buena vibra, perdíamos, esto es buena vibra, porque, porque yo, yo sí creo en buena vibra, y también la mala, pero esa, cuando me tiras mala, yo te tiro buena, y vas a pelear conmigo, ahora, te pregunto ahora, aparte del, del béisbol, has incursionado, en otro, negocio, o sea, te expandes a otras cosas, o solamente, te quedas con el béisbol, no, 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 yo soy de lo que me gusta, a mí, por lo menos yo, como me críe en Santa Bárbara, que es un pueblo agrícola, a mí siempre me ha gustado, las haciendas, los animales, vender carnes, si es ordeño, ordeño, y ahorita, eso, yo tengo una finca, y es lo que me gusta, pero aparte, no es que me gusta, me gusta trabajar, o sea, no es que, hacerme esto, no, yo mismo, hombre criollo, yo he hecho puente, he hecho esto, me gusta, me voy a ver ese medio, al chino, me llevo mis amigos, eso sí, vamos compañeros, cercanos míos, que vamos a disfrutar, vamos a trabajar, pero a disfrutar, o sea, es como que si estuviéramos jugando, oigo al niño, pero ahora es trabajando, las vacas de finca, y te estás disfrutando, me encanta, me voy con mi familia, y te digo, hermano, no hace falta licor, no hace falta nada, para vivir un momento, que vivimos nosotros, faltes cariño, y la gente de uno, y jodedera, como llamamos nosotros, tienen los pies bien en la tierra, brother, no, es que, vuelvo y te digo, si yo, pierdo la humildad, y eso solo digo a Dios, cada vez que me despierto, salud, vida, y la humildad, yo digo que si nosotros perdemos la humildad, hermano, lo perdemos todos, ah, el ego, el ego, no, hay que pelear con el ego, el ego, no está el ego, vamos a pelear con él, el ego no puede poder contigo, ¿por qué? yo hoy tengo y mañana no, pero también tienes otro proyecto, bueno, en verdad que es un proyecto que nació de mi esposa, que son las speakers, que no te traje, te la vendo, ¿sabes qué dije yo? seguro trae una, como lo voy a comprometer en cámara, no, pero esto si nació, esto si nació, algo de, de repente, pues, un amigo no, no, nos orientó, mi esposa que ingeniero, y ella fue la que, se encargó con los compañeros, de diseñar el diseño, de agarrar en todo lado, funciona en el agua, funciona en todo terreno, pero yo no sé cómo funciona, porque no tengo, Gerardo, en Amazon, hay, y me da y las estrellas, que me conviene, hay Amazon, no tengo Amazon, también, por la página, yo te la llevo, y me la pagas, mi cash, y la madre, no, pero algo que nació, de verdad, que de mi esposa, y algo bien bonito, y con eso también, es una entrada, para ayudar a la fundación, que tengo en mi pueblo, también, tiene una fundación, se llama, el nombre mío, lo lleva, de hecho, el señor que murió, la puso, la puso así, se llama Unesur, y la puso mi nombre, de hecho, ahora que murió, yo quería poner el nombre de él, dije no, porque eso fue, salió de él, entonces, lo que hice fue, mi nombre, y el nombre de trabajo, pero es una fundación, sin fines de lucro, yo no necesito, a mí no me ayuda a nadie, saco todo de lo que yo pueda, tengo más que todo niños, el deporte, la fundación se trata de deporte, me entiendes, me entiendes, dale deporte a los niños, yo envío de aquí cosas, que yo saco de mi quincena, y se las envío a ellos, el chamito que tenía los pantalones rotos, ahora tengo una fundación, Grandes Ligas, y ha cumplido todo su sueño, no, y me falta ahorita, un sueño por cumplir, porque yo siempre dije, el día que yo quede campeón, voy a llevar el trofeo a mi pueblo, Dios mediante, Dios me permite este año, ya, cumplo ese sueño, porque, en mi pueblo nunca, nunca, somos pocos los que hay Grandes Ligas, dos, diría yo, dos, muchos han llegado a doble A, triple A ahorita, y para mí llevar al trofeo a mi pueblo, esa es la réplica que tengo, y que los niños lo vean, es como un empuje, de seguirle dando, como que si pueden, como que si se puede lograr, yo lo hice, entonces, es algo mío, no es algo personal, es algo personal, que van a nutrir a otras personas, pero es alguna meta, que tú quieres tener, como darle un agradecimiento, al pueblo, de todas las cosas, que me ayudaron, hermano, antes de irnos nosotros, tenemos un premio, estás escuchando, un premio, el premio es, cuando te regalen un speaker, en una entrevista, no me gano el premio, no, pero ese premio no, en este caso, vas a comprarme el speaker, y me da ahí las cinco estrellas, hermano, nosotros tenemos un regalo, para todos los invitados, desde cero, que es lo que nosotros, lo que nosotros llegamos a, a entender, que puede ser, el dejecero de tu vida, y lo plasmamos a través de un arte, que hace, valga la redundancia, un artista, que se llama Franco Gerset, que está en Perú, que es venezolano, y brother, esto lo hacemos con mucho cariño, esto es parte del equipo de Cero, espero que échale un oye, espero que lo disfrutes, cuando, lo termines de ver, ¿de qué fue esta idea? Excelente, loco, la verdad que, se te fue la mano ahí, me diste en el corazón, donde es, no, está bien bonito, verdad que, excelente, esto va a llevar a un lugar, bien bonito en mi casa, viste, es más, el día que lo vaya a colocar, te voy a invitar, para, para que vayas a la casa, y lo veas, para que lo veas, tú vas a estar bien bello, viste, primero, los hijos, que es la fuerza fundamental, de todos nosotros, mi papá, mi mamá, que el eje, diría yo, el, lo máximo en mi vida, porque, eh, soy quien soy por ello, que, yo diría que, para qué más, si ellos, y al señor Manolo, que siempre te lo he nombrado, en la, en la entrevista, que me ayudó mucho de corazón, y yo creo que eso es lo que vale, este, personas como él, de que te entreguen el corazón, y, y tú no lo, no lo destruyas, sino que, sigas, soñando, y sigas lográndolo, yo creo que, ahorita en el cielo, yo voy a estar mucho más feliz, de muchas cosas que, que queríamos hacer, y las voy a hacer, porque, era algo de corazón, y pues, yo sé que está orgulloso, y yo más de él, que eso es lo más importante, y, y la verdad, que esto tiene mucho significado, para mí, y este tiburón, que, unió, un estado, diría yo, estado, y a nivel internacional, también, así que, tiene mucho valor, tiene mucho sentimiento, y sobre todo, buena vibra, que es lo que siempre hablamos, claro que sí, hermano, gracias por tu tiempo, ah bueno, tiene la chinita, bueno, no te puede poner, el uniforme, de los gloriosos leones, el Caracas, que es el equipo campeón, de Venezuela, este, reconocido, pero, el Zulia, muy bonito, como tú me dijiste, el Barcelona, yo tenía que picarme también, y no dejame, Gerardo hermano, y como siempre he dicho, las cosas, no es como ando nosotros queramos, sino cuando Dios quiera, para adelante y para allá, y espero que no sea la última, Gerardo señores, así que, gracias, a fin de cuentas brother, esto no se logra solo, esto se logra en equipo, entiendes, es que esto es un equipo, si brother, no, esto está bien bonito, te pasaste aquí, no me saques la lágrima, porque yo soy arrecho para llorar, por dentro uno se pone chiquitico, no, pero esto está criminal, son cuatro chapitas, el que bate más la chapita, es el ganador, voy por mi hamburguesa, la quiero doble carne, no creo en nadie, creo que vas a hacer dieta, Gerardo, dale pues, strike one, ok, strike two, eso estuvo cerca, dame chance tigre, dame chance, lo que no tenía es estilo, necesito conseguir, ah, eso es lo que me está faltando, yo creo que el, el, el mecate verde, ese no te deja batear, voy a ponerlo de este lado, ok, ah, jajajaja, strength three, you're out, software swing, software swing, agarrate la pelotica, dale, ah, pero me voy a cambiar el guante, porque yo soy suro, ya, ok, bueno, ustedes siempre escupen, vea, mucho, bola tiene que, base por bola ganamos también, lo tengo pegado a la goma, ya está, se acabó el juego, es un picheo nada más, estamos comiendo arepa, para que ustedes sepan, de que las hijas las ofreció, gracias, 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 Gracias.